Haciendo swing trading y demostrando que invertir en fin de semana también se puede hacer e incluir el swing trading como una herramienta más dentro de tus inversiones es importante así que te invito a ver el vídeo Pues sí, vamos a hablar de swing trading, de la importancia que tiene y por supuesto de la cartera y analizar qué está ocurriendo en los mercados pero quiero empezar nuevamente por este punto porque es que es muy importante y no me canso de repetirlo el disclaimer, este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero pretendo educar, informar para que entendáis dónde tenéis que formaros qué tenéis que buscar en los mercados porque todo lo demás realmente es que no sirve porque yo te voy a plantear, tú quieres ganar dinero pero realmente quieres ganar dinero, sí, seguro la cuestión es, quieres hacerlo por la forma correcta que es la que es lenta es fiable es consistente y te dará posiblemente alegrías o quieres ir por la que supuestamente es muy rápida muy fácil y te va a hacer multimillonario y todo eso en poquito tiempo y lo que es mejor en el curso te vas a gastar muy poco dinero y con muy poquito dinero en esa cuenta real vas a obtener un salario o un extra ¿cuál de las dos te gusta más? seguramente la segunda opción que te he dicho que es la que compra casi todo el mundo y es más, voy a poner un inciso a veces como cuando buscamos esa información tenemos a los expertos que dirás tú bueno, cobran más y como son expertos nos cobran más por un tiempo que quizás es un poco mayor que en otros tipos de curso pero lo que es el coste de ese curso es grande y nos venden que hay telegram que había asesorías personalizadas pero claro esas asesorías personalizadas a lo mejor son una o dos luego ya las tienes que empezar a pagar más todo lo que te ha costado anteriormente etc bien yo te digo que esta parte de aquí no sirve no sirve llevo más de 10 años en los mercados y dando formación desde el 2012 he visto mogollón de casos yo he estado ahí al otro lado y he cometido todas las cagadas cursos con gente conocida cursos con gente no conocida baratos caros y hasta que no te gastas el dinero en tres o cuatro y dices ¡ostras! y en mi caso ¿por qué fue? porque no había nadie que dijera mira el camino tiene que ser de un año en adelante para cualquiera de las metodologías y cuando digo cualquiera de las metodologías me refiero al day trading al swing trading y al long trading que las tienes que aprender que las tienes que experimentar es así y eso es un camino largo constante pero que no tiene ni que ser aburrido ni difícil pero hay que hacerlo por ahí y ahí es donde la gente choca porque no es lo que quieren oír por eso profundizo tanto tanto en el mensaje del swing trading porque llevamos una semana de vacaciones en mitad del año de repente tenemos una semana de vacaciones y este año por las circunstancias no nos hemos podido ir a otras comunidades bien es verdad que vemos a políticos periodistas que han hecho lo que les ha dado la gana perfecto pero en general la sociedad ha respetado y no se ha ido vale muchos que están empezando las inversiones de repente se han puesto estos días a hacer day trading como si no hubiera un mañana mientras que otros mandamos el mensaje de esta semana no hagas day trading ¿por qué? porque si no lo puedes hacer el resto de días ¿de qué te sirve? ¿de qué te sirve ir de repente una semana entera al gimnasio si el resto de semanas del mes no vas? ¿a que no te sirve de nada? pues aquí ocurre lo mismo aquí ocurre lo mismo si tú tienes una jornada laboral de 9 a 6 de la tarde a 7 de 8 a 5 me da igual ¿en esa jornada tú crees que puedes hacer day trading? yo te lo pregunto y luego puede haber casos esporádicos soy el director de empresa bueno vale pues quizás tú si te puedes organizar porque no tienes que rendir cuentas digamos a nadie más que a ti mismo entonces tú si le puedes dedicar un tiempo vale perfecto pero alguien que tenga un negocio de cara al público a lo mejor puede estar constantemente haciendo day trading no en una oficina de lo que quieras desde un administrativo un diseñador gráfico etcétera puede estar haciendo las labores y tener abiertos los gráficos para operar alguno mira bueno puedo tener dos pantallas los compañeros cuando te vean te van a estar preguntando o el jefe oye ¿qué estás haciendo? no es que estoy invirtiendo bueno y te dirán pues es que eso lo tienes que hacer en tu casa aquí estás trabajando y te dirás no pero si lo puedo hacer no estoy mirándolo hay que dar el 100% en tu trabajo para no perderlo y poderlo sacar adelante y el 100% en las inversiones estar haciendo dos cosas distintas ¿tú crees que puedes? es complicado entonces no es que yo quiera desalentar a las personas no es mostrar una realidad y ya no entro en hay gente que no le gusta estar tantas horas delante de la pantalla perfecto hay gente que se pone muy nerviosa y hace muchas operaciones con lo cual irte al swing trading te evita tener que estar muchas horas delante de la pantalla y te evita tener que hacer muchas operaciones genial pero la principal es tu vida tu forma de vida tu estilo de vida ponle el título que tú quieras te lo permite si no es así tienes que hacer swing trading es más a esos formadores yo sé que tú ves vídeos de esa gente no pasa nada es lo lógico y te pueden hablar de distintas metodologías para hacer day trading perfecto yo no voy a entrar en eso pero alguna realmente te dice cuál es tu jornada laboral para saber si puedes hacerlo o no porque lo que no vas a hacer es dejar tu trabajo para de repente dedicarte a hacer day trading ¿de qué vas a vivir? ah de las inversiones no ya te digo yo que no me da igual la metodología que aprendes análisis técnico market profile y order flow con las distintas variantes invertir en opciones financieras ponle lo que tú quieras la metodología que tú quieras para hacer day trading que no puedes dejar tu trabajo porque no vas a ganar dinero en este corto periodo de tiempo dentro de un año sí ahora si tú me dices mira es que voy a recibir el paro vale espero que dentro de un año puedas estar ganando dinero con el day trading pero va a ser complicado porque tienes una cuenta grande de 20.000 o 30.000 euros y algunos sí que por ahí te hablan hasta de más cantidad vas a tener ese dinero ahorrado para invertirlo y que no lo necesites para nada más 30.000 euros que no necesites para nada más que si los pierdes tu vida no se hunda los vas a tener entonces tu plan no tiene consistencia es más esas personas a las que tú sigues si verás que te dicen no yo tengo invertido a largo plazo en indexación en value vale perfecto pero no lo enseñan ¿por qué? te enseñan cómo tienen supuestamente sus carteras etc. pero no lo enseñan ¿por qué no enseñan a hacer largo plazo? ¿por qué? que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo si enseñas a hacer day trading puedes enseñar a hacer swing trading distintas metodologías y puedes enseñar el largo plazo pero no lo enseñan bien te hablan que es muy bueno pero no lo enseñan y luego están otras personas que en este caso te digo yo yo enseño day trading yo enseño swing y enseño el on porque hay que saber hacer los tres ese es el camino ¿vale? entonces estas vacaciones yo el fin de semana pasado hice el vídeo como hoy de swing trading y hoy vuelvo a hacerlo hoy que es domingo que son la una y ocho y durante esta semana he hecho day trading no pasa algo no porque he estado de vacaciones y volveré el lunes o el martes a lo mejor me pongo el lunes y el lunes no hay oportunidades porque en algunos sitios todavía como veremos ahora en el calendario es festivo entonces a lo mejor el mercado puede estar todavía un poco raro aunque esté ya abierto no cerrado como el viernes entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y como vamos a ver estamos también en la primera semana de abril igual que era la semana pasada la última de marzo y que tendríamos que hacer y para eso tienes que tener la formación si tienes una cartera de swing perfecto lo vamos a hacer ahora si tienes una cartera de indexación ver cómo va no digo que te pongas a invertir porque la cartera la has tenido que hacer antes pero sí que ir viendo cómo va evolucionando perfecto valoración de empresas value investing si has sido formado puedes seleccionar tú las empresas y eso quiere decir que al año pongamos que puedes tener si tienes tiempo dedicación y te gusta una al mes una cada dos meses oye quiero invertir por qué me gusta esta empresa oye porque quiero que el negocio es bueno y a futuro va a dar flujos de caja va a ser consistente si hay crisis etcétera vale ¿está buen precio? sí no pues creo que sí vale invierto pum y vas viendo si tu idea de invertir en esa empresa sigue funcionando porque a lo mejor has entrado y ha empezado a caer por el motivo que sea pero son buenos los datos fundamentales por técnico está cayendo pero los datos son buenos pero bueno el sector etcétera está cayendo a lo mejor lo que haces en ese mes o en esta semana oye tengo parte ahorrada que las quiero destinar para las acciones pero quiero comprar un poquito más de esta empresa ¿por qué? porque la voy a comprar a un mejor precio con lo cual cuando suba la compro desde más abajo o una que a lo mejor ya lleves 5 o 6 años con ella si hubieras estudiado Value Investing ostras veo que llegó al máximo que yo decía lo ha rebasado y se está empezando a dar la vuelta me interesa seguir manteniéndola la idea de que era buen negocio etcétera sigue funcionando ah no pues a lo mejor la vendo me saco ya mi rentabilidad y dejo ese dinero para que para cuando encuentre otra empresa invertirlo perfecto que tengo una cartera de acciones de bajo riesgo la que yo enseño por ejemplo es trimestral pum pues ahora toca hemos terminado el primer trimestre a ver como va ah las miro pues mira estas van bien estas van mal toca cambiar pum es una forma y luego si inviertes por sectores y subsectores pues ves como van una vez al trimestre ah pues y la cartera la puedes hacer por sectores o subsectores ¿por qué? porque por sectores te dan una cantidad de sectores y si lo haces por lo segundo pues te va a dar una cartera mayor ¿vale? y vas viendo ah pues mira si este está evolucionando este no pues en este puedo reinvertir un poquito más eso es la labor de un inversor eso es la labor de un inversor esto que te estoy poniendo aquí no lo tienes que hacer todos los días esto lo tienes que hacer una vez al mes en algunas una vez al trimestre entonces creo que no te va a llevar mucho tiempo hacerlo ahora aprenderlo si te va a llevar un tiempo a practicarlo te va a llevar un tiempo pero una vez que has pasado ese proceso de estudio y experimentación ya solamente es cada X tiempo y creo que merece la pena aprender a gestionar tu patrimonio ya entrando en lo que es materia de lo que podemos esperar para esta semana pues bueno una vez que terminemos mañana lunes 5 la semana santa pues vamos a ver como va el tema de los rebrotes vamos a verlo y de ahí pasaremos a ver si nos vamos a confinamientos otra vez duros perimetrales o lo que quiera nuestros señores presidentes porque hablo general en todos los países ¿por qué? porque Alemania iba más o menos bien amplió bueno fue un poquito más laxo que tampoco fue una cosa desproporcionada en los confinamientos y de repente se disparó otra vez salió Merkel diciendo no vamos a una semana de confinamiento duro tal y allí como la gente si que se queja nos como aquí dijo bueno bueno no pero que está ocurriendo en Francia porque en estos dos países que te han mencionado los confinamientos han sido más duros que aquí en España y tienen unas tasas de contagio enormes porque dentro de lo que cabe aquí en España los tenemos altos pero en comparación con ellos no estamos tan mal no lo sé lo que está claro es que está ahí y que las vacunas no llegan eso sí que está claro y eso que está propiciando que vayamos a dos velocidades en qué sentido China se supone que ya ha salido y que está todo el mundo vacunado y que Estados Unidos va a estar vacunado prácticamente ya Biden Trump o sea lo que está haciendo Biden es gracias a Trump porque fue Trump el que pagó por las vacunas esta bajada ahora que hemos tenido esta semana también de bajada de lo diré en el desempleo etcétera no es gracias a Biden es gracias a Trump ahora si tú me dices Trump es un buen político quizás no nos guste a nadie pero el país funcionaba gracias a él y si no es por el COVID esa guerra esa guerra tecnológica que estamos viviendo a nivel mundial a lo mejor a día de hoy estaba suelta porque recordemos que con Biden no va a desaparecer la guerra de momento está ahí calmadita pero va a venir va a venir no digo que sea este año pero va a volver entonces con esto estoy defendiendo la labor de Trump no estoy diciendo unos hechos porque ahora nos van a vender que con Biden esto es el no va más y no es así ¿por qué digo esto? Biden habló de que para el 4 de julio iba a estar ya disponibles las vacunas para todos los americanos iban a seguir haciendo vacunas pero justamente para ese día iba a estar todas las vacunas posibles para que la ciudadanía fuera en masa ahora ya no están hablando de julio están hablando de mayo porque se bajó a junio y ahora se habla de mayo con lo cual en mes y medio dos meses puede que todos Estados Unidos esté vacunado o la inmensa mayoría un 70 un 80% de la población pueden quedar pequeños grupos pues de gente con ciertas necesidades que no se han enterado bueno vete tú a saber vamos a ponerle ese margen el 80% vacunada la economía va como un tiro el desempleo baja ¿qué esperamos en Europa? con la misma burocracia de siempre no vamos a ningún sitio los fondos no llegan en Alemania los han parado durante una semana los trámites ¿por qué? porque allí primero tiene que aprobarlo un estamento luego el otro porque esos fondos europeos tienen que estar aprobados por todos los países entonces en Alemania el Congreso o el Senado de allí los han aprobado pero ahora queda el otro estamento etcétera que los aprobarán pero con lo cual eso se va ralentizando y luego no nos olvidemos que tenemos que presentar las propuestas y ahí pueden pasar otros dos o tres meses es decir nos vamos a plantar en verano o más allá del verano y todavía no hay fondos y en Estados Unidos recordemos llegó una inyección con Trump hubo otra inyección es decir hubo dos con Trump hemos visto ahora la tercera con Biden de 1,9 billones pero es que ahí no está todo quiere aprobar otra que no está relacionado con esas ayudas sino para infraestructuras de otros no sé cuántos billones y todo eso mientras los bancos centrales siguen comprando activos y siguen emitiendo dinero eso que va a llevar que tenemos que pensar que esas inversiones no se van a realizar hoy y se van a terminar este año a lo mejor algunas se empiezan este año y todas las demás empezarán en 2022 y se terminarán pues para 2025 2026 con lo cual y esto no me quiero extender mucho más que nos está llevando vamos a unirlo con vamos a ponerlo en diario me he ido yo perdonad bueno que si seguimos a este ritmo el bono a 10 años a lo largo de estas semanas se irá más allá del 2% perfecto pero la famosa inflación de la que nos están hablando que va a ser coyuntural transitoria bien es verdad que por el tema de las materias primas que hemos estado hablando durante semanas anteriores ahora de forma circunstancial por esta semana por lo del canal de Suez pero a la gorda no va a llegar hasta por lo menos dentro de 4 o 5 años y va a ser algo paulatino entonces cuidado no estemos celebrando los famosos años 20 2.0 ojito igual que los vivimos en el siglo pasado los estemos viviendo ahora y nos plantemos en 2026 2027 cuando todas esas infraestructuras hayan llegado empiecen a producir porque se va contratando gente empiezan a dar el dinero es decir lo que tenemos que ver es que ahora todo el dinero que se quiere inyectar pase de los bancos centrales al sector financiero y del sector financiero empiece a ir a las distintas empresas a través de préstamos etcétera créditos etcétera para que empiecen a hacer todo y que luego eso siga capeando hasta que llegue al bolsillo del trabajador y mientras se va dando todo esto van a pasar años porque la crisis que tuvimos del 2008 el dinero donde se quedó en la bolsa el sistema financiero no permeó hacia abajo muy poco con lo cual si los trabajadores han visto en algunos casos subir sus salarios pero muy poco entonces en esto que nos viene ahora cuidadito cuidadito con estos felices años 22.0 porque pueden dar mucho miedo cuando termine que va a ocurrir cuando los bancos centrales dejen de comprar y empiezan a subir los tipos hay que estar preparado para ese instante que quiere decir con esto que hoy en día prácticamente en cualquier sector en cualquier negocio que nos metamos va a ser alcista lo que hay que buscar es que en aquellas empresas que nos vayamos a meter sean muy buenas para que tengan fortaleza para cuando lleguen esos momentos y luego para el calendario pues como vemos mañana en países en ciertos países pues todavía es festivo en España no en todas las comunidades y por lo demás pues tenemos PMI no facturero a las 4 si estamos haciendo de trim pues hay que mirarlo el martes decisión de tipos en Australia no va a haber modificación así que podemos estar tranquilos es interesante estar atento a este dato esta no no va a tener muchos muchos reparos porque como vimos salió buen dato el viernes de tasa de paro en Estados Unidos así que no no va a haber mucho bueno decisión de tipos de interés ahí en la India PMI compuesto en en Reino Unido pues ahora sí que es importante tenemos los de la zona euro que también son importantes vale esto sí que hay que estar importantes a España Italia Francia y Alemania a lo propio de la zona euro también es importante PMI si estamos haciendo algo en Canadá pues es importante sobre todo si estamos haciendo divisas más que quizás su índice inventarios de petróleo crudo pues ver cómo van es importante ya hemos visto cómo van a aumentar la cantidad de barriles a partir del próximo mes con lo cual pues bueno veremos si hay ese aumento constante del precio del petróleo porque no lo sabemos reunión de las actas del FON importante pero bueno ya con el mercado cerrado esta noticia es importante para tenerla en cuenta de cara al jueves comunicado del BCE estar atento nuevas peticiones de subsidio tuvimos un repunte la semana pasada veremos cómo va en esta declaraciones de Powell a las seis con lo cual fuera de mercado en ese sentido podemos estar tranquilos pero hay que estar pendiente de ellas de cara al viernes si hacéis day trading y si estáis haciendo swing pues ver cómo van por ejemplo si estáis haciendo el euro dólar pues así que hay que estar atentas a ellas por si hay algún movimiento raro producción industrial en Alemania pues es importante y qué más tenemos bueno este del IPP ya siendo el viernes a esas horas ya no es importante ¿vale? ¿qué seguimos viendo? que consolidaciones de máximos que no acaban de caer los mercados sino que se van consolidando en esa zona alcista de máximos y que en breve tendremos resultados empresariales pues a lo largo de estas semanas ¿no? de datos del primer trimestre que serán buenos es decir veníamos de un cuarto no muy bueno bien es verdad que en ese primer trimestre también hemos tenido los confinamientos pero como vemos aún así las empresas han ido dando buenos resultados de forma constante con lo cual esto se va a seguir manteniendo las empresas van a seguir dando buenos resultados empresariales y como lo van a dar pues aquí vamos a ver los índices van a seguir subiendo y seguiremos viendo semanas tras semanas pues que suben bajan etcétera pero se van a seguir en el medio y en el largo plazo yéndose a máximos históricos y como digo creo que vamos a vivir quizás es un hordago muy grande pero por lo que veo unos a no ser que venga una guerra comercial ahora una vez que Europa aunque sea entre finales de este año y principios del siguiente lleguemos a tener una vacunación como posiblemente la que tenga Estados Unidos se elimine cierta burocracia etcétera etcétera y se agilice un poquito la economía empecemos a salir para adelante una vez que pasemos tema coronavirus que puede que quedar un año año y medio a lo máximo hasta que estemos todos vacunados la guerra tecnológica sigue ahí el problema con los microchips sigue ahí sigue ahí y ahí es donde sí que puede venir un quiebre en lo que yo estoy pensando sobre estos famosos felices años 20 2.0 puede pero si se va solventando aunque haya y Biden no lo estropea mucho sigue empujando Europa quizás ahí se alinee un poco con con Estados Unidos en Europa metamos facilidad para que se pueda innovar etcétera etcétera pues quizás salvemos ese punto quizás salvemos ese punto del 5G ¿vale? y no haga caer pero una vez que ya estemos otra vez nos pasemos a ese primer punto que yo digo y la gente empieza a tener más dinero empiezan a consumir etcétera 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 y la inflación empieza a subir y a dispararse ojito a los bancos centrales ¿vale? en Lasdaq para esta semana no tocar hay patrón de cambio ¿está en alguna zona importante? no tendremos que esperar aquí con lo cual del Nasdaq nos olvidamos no hay nada que hacer el SP máximos históricos no hay nada que hacer no es que podríamos no no todo esto ya no sirve para nada todo esto que yo he puesto aquí no sirve para nada todo esto lo podemos borrar ahora hay que ver pues cuál puede ser el siguiente paso pues que se nos venga hasta los 4100 4200 no lo sé de momento aquí se puede operar se puede hacer algo no así que no hacemos nada hay que estarse tranquilo el DAX pues nada vamos a borrarlo todo aquí no entra más bueno podríamos ponerle más unidades pero tenemos el 2016 pero da igual está máximos históricos el DAX máximos históricos hay algún patrón de cambio los resultados empresariales de las empresas alemanas van a ser malos no no podemos tener a lo mejor alguna empresa como ocurrió con la financiera esta de la Fintech que ahora no me acuerdo algún problema algún susto pero en general las empresas alemanas van a dar buenos resultados con lo cual pum para arriba ahora bien si hablamos de nuestro IBEX voy a ponerlo en ese mal bueno según este gráfico la cotización máxima a la que ha llegado ha sido de 16.000 esto en el año 2007 esto es un reflejo de nuestro país ¿dónde estamos? estamos por los 8.000 o sea estamos tan lejos de nuestros máximos históricos esos son nuestros máximos históricos es decir cuando se supone que mejor ha podido llegar hasta la España y nuestras empresas bueno pues esto es 17 de febrero del 2020 todavía le queda ¿eh? todavía le queda todo este cachito para llegar aquí y desde entonces estamos como en este lateral ¿no? 2009 2012 15 bueno 16 17 20 o sea no ha llegado ni siquiera aquí a los 11.000 fíjate todo lo que han subido el resto de índices que llevamos hasta ahora ¿y dónde está España? todavía no hemos llegado aquí a este periodo de hace casi un año y dos meses casi todavía no hemos llegado con lo cual nos vamos a poner otra vez en diario vamos a borrar un poquito las cosas vamos a borrar todo esto aquí no hay patrón de cambio podríamos esperar a ver cómo van estos días y aquí si vemos algún patrón de cambio sí que podríamos entrar bajistas ¿por qué? porque esto sería un doble techo pero te tendríamos que esperar entre mañana lunes y el martes así que de momento nada si nos vamos a Francia su máximo histórico vamos a poner que está aquí creo que está bastante más cerca bastante más cerca esta es la caída del 20 de febrero cercano al 20 de febrero ya está no están máximos históricos es evidente pero ya ha recuperado toda la caída desde el año pasado nosotros todavía no es decir esto nos está indicando cómo nos ven fuera es decir estamos por debajo todavía de Francia nos vamos al Reino Unido su máximo histórico por lo que vemos está aquí caída del entre el Brexit y luego el el COVID vale no ha recuperado pero es que ha tenido un Brexit está teniendo el COVID los confinamientos severos pero está ahí ahí está ahí de sus máximos ya no sólo de esta fecha sino de sus máximos históricos ¿dónde estamos nosotros? por Dios o sea estamos peor que los británicos pero bueno también en este caso aquí no hay patrón de cambio no hay nada o sea que tenemos que esperar y en el CAC 40 que también he dicho lo anterior pero no no me he referido así que operar o no no hay nada que hacer y ni dices nada el oro pues vamos viendo toda esta caída vale que es importante voy a lanzarlo en Fibonacci a toda esta subida vemos como esta zona de precios de la zona de los 1700 la está tocando desde principios de marzo no acaba de romperla vale que sería el 38% de toda esta subida aquí lo podréis hacer por partes vale es decir se podría haber lanzado Fibonacci aquí ¿por qué digo esto? porque aquí hay 1, 2 y 3 impulsos si lanzamos solamente desde este vemos que lo han parado en la zona del 62 50% vale pero vamos a ponerlo en gráfico diario y aquí que vemos pues que sí que nos está dando un doble suelo con lo cual mañana lunes entrar no sería una mala idea que no me gusta que se ha ido un poquito de esta zona de precios vale hubiera sido un poquito más interesante que esta hubiera sido un poquito más pequeñita pero bueno y es que está justo cerquita de estas resistencias que para mí son siempre puñeteras porque son la resistencia de este doble suelo entonces sería casi estar entrando ahí pero bueno en vez de entrar con el 100% para mí esta es la típica entrada del 100% con todo el apalancamiento recordar cómo podemos operar con futuros con microfuturos o CFDs aquí estaríamos seguramente con CFDs pues en vez de meterle el 100% del apalancamiento que vayáis a utilizar pues entre el 50% y el 70% vale para buscar que pues este 62% pero si sigue subiendo pues ya le podréis lanzar un Fibonacci a toda esta caída vale porque como veis de este impulso que hemos estado hablando no hay patrón de cambio quiero mirar una cosa aquí vale porque a veces yo no me doy cuenta esto estaba en gráfico semanal si lo ponemos en gráfico diario la idea es que sigue sin darnos el patrón de cambio con lo cual aquí no hacemos nada y en el FUTSI 100 igual tampoco hay patrón de cambio bien es verdad que todavía aquí podemos esperar a ver si hay algún patrón de cambio etcétera vale el crudo pues aquí nos ha dado patrón de cambio el viernes cerrón positivo yo no operaría el crudo yo no entraría aunque lo pararon aquí pero no ha habido patrones de cambio para entrar al cista es más que así nos está dando aquí patrón de cambio para continuación bajista entonces yo de momento el crudo tal y como está ahora mismo por técnico no entraba yo no me la jugaba yo casi que esperaba a ver si viene otra vez a esta zona de precios bien es verdad o que la rompa y que se vaya más arriba pero yo ahora mismo entrar en el crudo prefiero casi perder esta oportunidad de movimiento alcista que entrar yo ahí ya entráis después cada uno a mí el sistema mi sistema no me está dando una entrada fiable así que no entro el euro dólar pues después de toda esta caída vemos que el Fibonacci este ya no nos sirve porque ha roto el 62 puede que esté viniendo a poner a prueba pues esta zona de precios como vemos aquí es todo esto bien es verdad que aquí tendríamos una segunda si queréis y aquí nos ha dado un patrón de cambio pero no es un doble suelo aquí que queréis entrar alcista no sería una mala entrada si el lunes no se ha ido cuando os pongáis demasiado lejos vale porque esto estaría por aquí y buscar pues si queréis un 62 de esta caída desde aquí o desde aquí porque aquí que tenemos todo esto es 1 2 y aquí está haciendo 3 vale vamos a probar esto de aquí vale eso podría ser un movimiento entonces que no lo veis pues esperar a ver que ocurre en esta zona de precios vale o si cae hasta aquí en toda esta zona de precios y si ahí lo veis claro pues ponerse alcista es decir yo pienso que este es el que más claro nos está dando entrada con el oro bueno el oro sí que nos está dando entrada ya para el lunes y el euro dólar también en principio pero si queréis esperar a ver si hace un doble suelo etcétera pues bueno pero veis de todos los valores que llevamos solamente de momento 2 con lo cual a su vez el sweet trading que ventaja tiene que aunque tengamos una cartera muy grande no quiere decir que vayamos a entrar en todos los valores de momento de 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 estamos hablando de 2 el euro dólar neozelandés yo ya no tocarlo el patrón de cambio nos lo dio aquí cerca del 62% y ahora está cayendo con lo cual yo ya me esperaría si queréis lanzarle un fibonacci de todo esto o esperar a ver si viene esta zona de precios yo ya esperaría esta zona de precios para ponerme con lo cual de momento este tampoco dólar yen tampoco aquí no hay ningún patrón de cambio no está llegando a la zona del 1 o 12 que hemos hablado todos estos días yo de momento aquí tampoco para los que hacéis bitcoin pues mirad aquí hoy domingo que como este vídeo lo voy a subir para mañana lunes pues no sé de dónde estará aquí el precio cuando lo vayáis a ver en el bitcoin pero bueno aquí lo han vuelto a parar cerca de sus máximos históricos así que de momento este lo dejamos en interrogante Tesla pues aquí ha hecho una especie de doble suelo no simétrico perfecto y aquí nos dio entrada el el miércoles vale con lo cual de cara mañana lunes no sería una mala entrada buscar este movimiento artista vale Apple yo no entraría de momento yo no entraría esta formación así de velas y tal no me gustaría aquí estamos hablando de que utilizaremos CFDES vale aunque podéis hacerlo con acciones si queréis comprar pero bueno ya tenéis que tener un capital más grande porque cada acción vale 122 dólares en este momento depende de cuando lo compréis entonces quizás podéis esperar a ver si viene la zona del 62 y si no puede con ella pues ponemos artista pero de momento estaré quieto como vemos claras claras solo dos entradas Amazon pues está claro que aquí lo conveniente es entrar con CFD no entrar con con acciones porque aunque sea alcista fijaros lo que vale una acción ¿verdad? con lo cual yo ya me esperaría a ver si viene a esta zona de precios ¿qué puede ocurrir? que si los resultados empresariales que seguramente van a ser positivos se puede ir a zonas de máximos históricos sí pero yo ahora mismo no entraría Renault pues no ha dado patrón de cambio como vemos como tal como tal como me dice mi sistema no nos ha dado algo así entonces yo no entraría y es más por técnico seguramente la acabe quitando porque no me gusta hay demasiados huecos etcétera así que Renault mira lo voy a hacer ahora y ya la quito quizás ponga otra estos días ya veré Nike me me ha gustado he quitado Inditex y Under Armour porque por técnicos no me gustaba ahora como digo esta es una cartera que yo pongo de ejemplo como veis aquí faltan ya tres tres compañías pero esto es un ejemplo lo podéis ampliar lo podéis disminuir tampoco de primera si estáis empezando no le pongáis muchos valores con diez valores divididos pues yo que sé cuatro compañías cuatro divisas un índice y una materia prima tendríais o a lo mejor le queréis meter dos índices y le quitáis dos divisas como veáis o quitáis divisas y metéis más compañías como queráis pero cuanto más metáis más tiempo os va a llevar eso también lo tenéis que tener muy claro cuanto más tiempo dedicáis porque yo aquí lo estoy haciendo muy por encima esto había que hacerlo un poquito más en profundidad ¿vale? yo aquí estoy orientándose enseñando que quede muy claro hay que hacerle un poco más de trabajo cuanto más le metáis aquí pues oye más tiempo le vais a dedicar pero aún así sería una vez a la semana y luego como veis de todos los valores solo tenemos dos que sí que nos están dando entrada para el lunes hacerlo en una si queremos con el 50-70% y en la otra con el 50% o un poquito menos perfecto ya está ponemos nuestro stock y luego que la vayamos siguiendo tres veces al día pero tres veces al día que puede ser cinco minutos es abrir el gráfico a ver cómo va tal ah pues mira tengo que gestionar la pérdida no tengo que gestionar la ganancia esto te olvida no tienes que estar pendiente minutos y minutos y minutos y minutos y horas delante de la pantalla Nike nos está dando una entrada bien es verdad que está un poco alejado de esta zona de precios pero oye nos ha dado aquí una entrada con lo cual entrar con un apalancamiento de un 50% o un 60% pues puede ser interesante buscando esta zona de precios Boeing pues yo esperaría a ver si viene otra vez aquí y nos hace un doble techo pero de momento yo no entraría Ryanair pues yo miraría a ver si va a poder con esta zona de precios y si no puede pues ponerme bajista pero mientras lo hace esta seguramente a lo largo de esta semana de momento simplemente cada vez que vayas a ver los otros dos valores estas que yo estoy diciendo pues por ejemplo Nike que hemos dicho también entrar ya sería el tercer valor porque habíamos dicho el oro el euro dólar Nike Boeing de momento tendríamos que esperar ahí con lo cual puede ser toda la semana así que esa no Ryanair sería el cuarto elemento que tendríamos que estar vigilando es decir las otras tres podríamos entrar al mercado y Ryanair esperar y ver y Moderna también nos está dando entrada o sea tenemos cinco valores cuatro de ellos es entrar hoy lunes mañana lunes como queráis y la otra simplemente es esperar a ver si da algún movimiento para entrar a lo largo de la semana si no de todos estos valores que tengo 19 entrar en cuatro seguirlos por la mañana al mediodía por la noche que son cinco minutos es decir abrimos los gráficos y nos vamos plas 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 y plas ya está no es complicado no es difícil porque lo que es el premar que sí que como te digo tendrías que entrar un poquito más en profundidad pero cuando tú lo vayas a volver a hacer no lo tienes que estar haciendo otra vez porque los gráficos como ves son temporarias altas no va a haber grandes variaciones ¿vale? esto sería lo importante y antes de terminar seguramente a lo largo de esta semana habrás visto la foto de este de este hombre o habrás visto este 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 heads fan que no es un heads fan que es un family's office ¿no? nos han estado hablando de que este tío pues se ha ido a la quiebra era uno de los tíos más ricos del mundo etc si ves las noticias aquí en el país o cualquier otro periódico ¿vale? lo que voy buscando son las noticias económicas y da igual el periódico hay unas veces que en algunos te la explican mejor otras en otros por eso a veces me podéis ver aquí el economista el 5 días la expansión el país el confidencial etc porque muchas veces me decís oye ¿cuál es el mejor periódico? es que no hay un mejor periódico es un popurrí de todos tienes que mirarlos todos porque hay veces que unas noticias sí que no vienen en unos en otros sí entonces no existe un único periódico donde te venga toda la información ¿no? este tío ya estuvo condenado y lo que hizo fue crear una picaresca ¿por qué? porque en vez de crear un heads fan que cuando compra acciones de otra de una compañía y tiene un porcentaje grande tiene que decirlo tiene que decirlo tiene que informar de lo que hace este tío lo que creó es un family's office que es una estructura legal pero que no está auditada por una CNMV o por una SEC en Estados Unidos ¿y qué ocurre? que compró acciones de distintas empresas con unos paquetes muy grandes pero no informó y a su vez se puso a hacer vamos a llamarle un swing trading porque no es de trading un swing trading muy agresivo con derivados con swats y con cfds no los cfds que en sí nosotros utilizamos cuando hacemos por ejemplo intradía o este swing trading que has podido ver entonces ¿qué ocurre? pues las acciones los swats y los cfds pues de las compañías en las que estaba no debieron de ir muy bien ¿y qué tenía de garantías? acciones ¿qué ocurre? que le empezaron a saltar los margin calls ¿por qué? porque se habría puesto largos en las compañías o cortos o una mezcla pero no le fue bien y le empezó a saltar los margin calls de los brokers en los cuales tenía abiertas esas posiciones ¿y qué ocurre cuando pasa eso? si no lo sabes pero a mí me ha pasado ¿por qué me ha pasado? porque cuando empecé decía las cosas muy mal y hay mucha gente que hemos hecho las cosas mal durante mucho tiempo pues nos habrán saltado los margin calls o aunque esté el margin call el broker no te saca la posición y te deja que la tengas ahí hasta que te quita la posición o le metes más dinero y resulta que las compañías o los bancos que le estaban vamos a decir entre comillas financiando esas 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 swats y esos cfds dijeron no quedamos más para estar entonces tuvo que vender acciones y eso ¿qué ocurrió? pues que bueno que por un lado es bueno porque si gente quería comprar acciones pues ahora las va a poder comprar etcétera pero claro se le debe dinero a otras personas y posiblemente no compense con lo cual pues ha creado un agujerito ahí de estos lindos en cuando le den las noticias creo que es en credit switch y nomura y mitsubishi etcétera unos cuantos bancos importantes que quiero explicarte con todo esto que si esto le pasa supuestamente a un inversor y una de las vamos a decir a uno de los tíos más ricos del mundo tú cuando te vas a formar y solamente miras el day trading complicado ¿verdad? porque claro tú vas a leer las reseñas de este profesor porque es reconocido y te metes en su página y a la gente le gusta leer las reseñas de supuestos alumnos que han tenido y siempre digo supuestos porque por lo general muy pocos alumnos suelen dar poner su cara y su nombre muy pocos también si tú googleas su nombre etcétera las críticas hay de igual ahí la gente va a saco pero aún así tampoco se ven muchas veces las caras con lo cual cuando te vas a formar es bastante complicado encontrar de quien fiarte yo lo sé yo lo sé que es muy difícil pero ¿dónde vas eso? que hables con cinco formadores te he puesto cinco si quieres tres y que te y que te digan exactamente que te van a enseñar no que te prometan rentabilidades sino cómo va a ser realmente el camino y siempre lo digo si quieres puedes comparar lo que yo digo con lo que te puedan decir por ahí porque creo que el camino se puede hacer de forma lógica y la lógica a mí no me lleva a que en poco tiempo voy a estar ganando mucho dinero o voy a estar ganando un extra para mí eso no encaja porque estamos hablando de que tendrías que ser pues de esas personas que son una entre un millón y de esas hay muy pocas yo no digo que alguien que no se forme etc de repente en day trading sea un crack yo eso no digo que no pueda suceder pero es muy complicado y aun siendo un crack tiene que tener como te dije 20.000 30.000 40.000 o 60.000 euros que no necesite para vivir con cuentas de 1.000 3.000 hasta de 5.000 o con 6.000 euros haciendo day trading no vas a sacar un salario quien lo podría sacar es alguien que lleve 5, 6, 7 años porque tiene una experiencia muy grande y ojo siempre y cuando sea bueno no que lleve 5 o 6 años haciéndolo mal alguien que durante 5 o 6 años tenga esa experiencia tenga un sistema bueno etc si que podría pero alguien que está empezando no y te lo vuelvo a repetir necesitas tener una cuenta para hacer day trading para intentar sacar lo que tú pretendes pues eso 50.000 60.000 euros bueno venga vamos a dejarlo en 30.000 quien va a tener 30.000 euros que no necesite para absolutamente nada que si ocurre cualquier desgracia no lo va a necesitar muy pocas personas entonces si este tío ha sido capaz de estafar una vez al sistema y que le pillaran y tuviera que pagar creo que fue 40 o 45 millones de dólares volverse a reinventar irse a un en vez de crear un hedge fund tener la picaresca y la suficiente capacidad para decir no mía creo un family office puedo pasar más desapercibido y puedo seguir invirtiendo y seguir forrándome y que encima todos estos bancos no te tienen por qué dar pena porque hayan perdido dinero porque lo han hecho sabiéndolo o es que te piensas que ellos no saben que si es a través de un family office no tienen no saben todas estas triquiñuelas que hay detrás claro que lo saben lo que pasa es que las comisiones son jugosas entonces se callan mientras les va bien el problema es cuando les vienen así maldadas por fiarse de este tipo de personas donde o tal y luego te das cuenta que lo que están invirtiendo y como lo están invirtiendo pues no es lo correcto pum entonces si a estos grandes les ocurren estas cosas etc bájalo aquí a la tierra a los particulares te tienes que formar bien para que no te salten margin calls para que sepas invertir con tranquilidad sabiendo esperar de cada espacio temporal del day trading del swing trading el on trading lo que puedes sacar con cuantos apalancamientos tienes que entrar que capital necesitas y todo ello sabiendo que tienes un ingreso fijo esa es la forma en la que tienes que invertir por eso habla con tres cinco formadores y que te digan a ver si te dicen esto que yo te estoy comentando y si los encuentras luego ya entras a comparar si quieres precios feeling etc pero primero encuentra porque de nada vale que te digan no no yo tengo vídeos donde explico mi cartera a largo plazo pero lo enseñan vuelvo a repetir te lo enseñan no entonces de que me estás hablando por qué no lo hacen vale no me quiero extender ya más creo que hoy ha sido un vídeo largo extenso hablando de distintas cuestiones espero que tengas buenas inversiones buena semana ahí tienes la forma de contactar conmigo que estaré encantado de hacerlo de responderte y nada nos seguimos viendo en el camino un saludo un saludo Gracias por ver el video.